¿Qué es la falta de biodiesel? La semana pasada que ha habido una decisión por parte de la Secretaría de Energía de elevar de manera parcial unos puntos más, hasta el 12,5%, en este caso por 3 meses. ¿No es suficiente eso? No, yo creo que no es suficiente, absolutamente no es suficiente porque además hay toneladas acopiadas para generar biodiesel en nuestro país, que es producción nacional que permitiría dar una solución de manera más concreta e inmediata a esta situación. La verdad que nosotros volvemos a levantar la voz y a exigir a las autoridades nacionales que tomen medidas más concretas en esta situación y que la situación que está ocurriendo en materia de combustible en nuestro país se tiene que revertir. En este sentido, creemos que no solamente Córdoba, sino todas las provincias productoras tienen mucho para aportar en materia de elevar el corte para poder tener una salida de corto plazo y que los transportistas, todos los ciudadanos a pie, no tengamos esta dificultad que tenemos. Creemos que lo único que hace es trasladar estos mayores inconvenientes a los precios y cuando tenemos mayores precios tenemos mayor inflación y la mayor inflación genera mayor pobreza. Por lo tanto, es absolutamente necesario que se resuelva esto que es uno de los problemas pendientes que tiene nuestra patria.